El ministro del interior, Juan Ignacio Zoido, preside en nuestra capital la jura de 175 nuevos inspectores de policía. Ha sido esta mañana. Son 145 hombres y 30 mujeres que componen una nueva promoción tras dos cursos de formación en la Escuela Abulense y un periodo de prácticas en dependencias policiales. Un acto que se celebra, dice Zoido, en un momento crucial para la equiparación salarial entre cuerpos de seguridad. Se prevé sea efectiva en un plazo de tres años. Buenas tardes, Ávila y Provencia. ¿Cómo están? Es jueves 1 de marzo y ya lo saben, a esta hora Ávila es noticia. Vamos con titulares. Las reservas de agua siguen subiendo. En este momento los tres embalses que abastecen a la capital rozan el 74% de su capacidad, siendo el de Becerril el que continúa en un nivel más bajo, el 33%, después de que estos hayan subido casi cinco puntos en la última semana. Un asunto que ha llegado a Junta de Gobierno no local. Una situación, la de los embalses y los ríos, que preocupa en la zona sur de la provincia. La Confederación Hidrográfica del Duero avisa de que el aumento de los caudales por el deshielo y las lluvias que siguen cayendo llegará al nivel de alerta en algunos puntos de la comunidad, entre ellos el río Tormes. Esta es la imagen que presentaba esta mañana. Pero en esta jornada de jueves hay más cosas que contar. Seguimos con titulares. Los sindicatos del sector de hostelería se plantean hacer huelga en Semana Santa si la patronal no cede. Unas 70 personas se concentraban esta mañana en el paseo del rastro para pedir condiciones dignas para los trabajadores tras romperse la negociación del convenio colectivo. Son minoritarias, puesto que afectan a 5 de cada 10.000 personas, 15 de las cuales residen en Ávila. La ciudad se suma al día de las enfermedades raras, tiñendo de verde el monumento de los cuatro postes. Un acto celebrado en la noche de ayer, en el que se reclamó más inversión para investigación. Y en lo deportivo, Ávila Auténtica Carrefour. El Boulevard pone rumbo en esta jornada a tierras alicantinas, donde mañana se mide a uno de los cocos de la competición, el Lucentum Alicante. Para ello ya contará con su nuevo fichaje, Robinson O'Pombe, con la intención además de seguir en la línea de juego de las últimas jornadas. Nosotros vamos con mucha ambición y sabiendo que en los últimos partidos estamos haciendo las cosas bien e intentar mantener la misma línea de trabajo independientemente del resultado. Comienzo de segunda fase del campeonato en la tercera división regional de Madrid para el Rugby Ávila Club en el grupo de ascenso. Inicio con tropiezo, eso sí, para los abulenses que caían por 32 a 13 ante el Jabatos Móstoles. Es la imagen de esta jornada de jueves 1 de marzo. Sigue activo ese nivel amarillo por precipitaciones intensas, mientras vemos como la mínima registrada en la capital ha sido de 4 grados en el puerto del Pico, en la provincia de 4 grados en el puerto del Pico esta madrugada y en la capital 8,2 también a primera hora del día. Abrimos ya este tiempo de noticias, lo hacemos desde la Escuela Nacional de Policía, donde esta mañana 175 nuevos inspectores han jurado su cargo. Lo han hecho ante el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Un acto en el que éste ha dicho que los cuerpos de seguridad y en concreto la policía, viven un momento crucial, con la mejora en varios ámbitos, entre ellos la parte salarial. Buenas tardes, Juan Ignacio Zoido ha explicado aquí, en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, que todas las partes implicadas en este sentido han realizado un esfuerzo ahora que ya servirá para siempre. Con ello se conseguirá una equiparación de sueldo con otros cuerpos de seguridad y ésta será total, real y absoluta. Además, ha señalado que se hará efectiva en tres años. Aunque se hayan dicho muchas cosas sobre la equiparación salarial, es una cuestión de la que se está hablando, como les decía, hace 30 años. Pero hasta este momento ningún Gobierno lo había planteado con rigor y seriedad, por firme convicción y porque la situación económica ahora lo permite. El compromiso de servicio y de permanente dedicación a la defensa de estos derechos y libertades ha de ser el horizonte que guíe vuestra actuación profesional. Vuestra tarea como inspectores consistirá fundamentalmente en la dirección y mando de grupos operativos. Liderar personas es una de las misiones más gratificantes, pero en una organización como la nuestra, también de las más difíciles. Se lo contábamos en titulares. Las reservas de agua que abastecen a nuestra ciudad siguen subiendo y lo hacen hasta rozar el 74% de su capacidad, de buena parte por el deshielo y las lluvias que caen en estos días. El asunto ha llegado a Junta de Gobierno local. El dato permite al Ayuntamiento estar tranquilo con respecto al abastecimiento de agua en la capital alabulense. El embalse de Becerril se encuentra casi al 34%, el de Serones al 79,2% y el de Fuentes Claras al 100%. Se sigue captando del agua de Serones, de Becerril y de Río Mayor. Los sondeos del Soto ya no se está captando agua de allí y, por supuesto, el agua tiene una calidad para su potabilización ahora mismo muy buena. Por otro lado, en la Junta de Gobierno municipal celebrada este jueves se ha estimado la sentencia judicial por la que se anula la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de diferentes dependencias municipales. Así, prorrogará estos servicios a la empresa que los desempeñaba por espacio de cuatro meses, a la vez que ha aprobado un nuevo pliego y convocatoria de contrato. La sentencia estima un recurso de una de las empresas licitadoras, Secoex. Nosotros habíamos establecido en el pliego que la empresa se puntuaba con tres puntos aquella empresa que tenía una oficina sentada en la provincia de Ávila. Eso fue lo que recurrió esta empresa y el tribunal en este caso le ha dado la razón. Dice que con el compromiso de montarla, si resulta adjudicataria, debería haber recibido la misma puntuación. También se ha dado cuenta de que la lluvia y el viento no han ocasionado problemas de relevancia en la ciudad hasta el momento. Simplemente que ayer teníamos intención y se comenzó con la operación del bacheo y por razones obvias se ha tenido que paralizar. Así pues, estas tareas deberán esperar a una mejoría de tiempo. La portavoz del equipo de gobierno también se ha referido a petición de los medios de comunicación a las medidas anunciadas por Montoro para que los ayuntamientos puedan invertir parte del superávit. Aunque todavía no se conoce el remanente líquido de tesorería final, desde el consistorio ven esta posibilidad con muy buenos ojos. Nosotros, lógicamente, como entidad local lo valoramos muy positivamente. Ya llevábamos, creo que las entidades locales hemos sido las más cumplidoras con la regla del gasto y también creo que nos corresponde poder destinar esos remanentes a posibles inversiones y no siempre amortizar crédito. No nos vamos del ayuntamiento donde ya se ha constituido el Consejo Municipal de Deportes y lo ha hecho mandando un mensaje para pedir tranquilidad, respeto y convivencia de cara a evitar episodios de violencia en todas las prácticas deportivas de la ciudad. Un órgano de carácter consultivo y asesor del consistorio a través del que se canaliza la participación de la ciudadanía y entidades de Ávila en el ámbito del deporte. Recordamos que sustituye al extinto patronato municipal del mismo nombre. Y ahora hablamos de la Junta de Castilla y León. La Gerencia de Servicios Sociales saca a licitación el equipamiento de la Residencia Juvenil Arturo Duperier por un presupuesto base de más de 707.000 euros y va incluido, según recoge hoy el Bocile, un proceso que se realiza por procedimiento abierto y con un plazo de ejecución y entrega de tres meses. El PP de Ávila traslada a la plataforma Ávila Libre de Peajes su apoyo a que no se prorrogue la concesión cuando ésta finalice. Se lo ha dicho en un encuentro en el que ha dejado claro también que la proposición no de ley que defienden se debatirá en el Congreso. Representantes del Partido Popular con su presidente Carlos García a la cabeza han mantenido un encuentro con la plataforma Ávila Libre de Peajes, una reunión en la que han acordado la proposición no de ley aprobada en las Cortes de Castilla y León pidiendo al Gobierno que se eliminen los peajes de la AP6, AP51 y AP61 una vez termine la actual concesión. Recuerdan los populares que el texto respaldado en el Parlamento Regional también demanda fórmulas viables para compensar a la ciudad de Ávila por el pago del peaje. Para el PP el compromiso a nivel provincial, regional y nacional es el mismo. Por ello destaca la proposición presentada por esta formación en el Congreso en la que piden no ampliar los periodos de concesión de dichas autopistas. Del mismo modo, Carlos García ha reafirmado su compromiso a seguir trabajando con coherencia y sentido común. Dice para clarificar y minorar los plazos en este sentido. También en Crónica Política el Partido Socialista ha hablado de empleo. En concreto, para analizar los datos del segundo informe del Barómetro de Empleabilidad y Empleo de los Universitarios en España, el secretario de Juventud de Socialistas, Felipe Paredes, los tacha de desoladores, teniendo en cuenta que el 27% de los universitarios que cuentan con un título de máster y llevan trabajando de dos a tres años, declara percibir un salario que no supera los 1.000 euros al mes. Un 9% cobra menos de 600 euros. Para Felipe Paredes esta situación, sumada a la elevada tasa de paro juvenil, plantea una radiografía muy negativa para quienes son el futuro de nuestra provincia. Pero no dejamos al PSOE, ya que el concejal Josué Aldudo pone como ejemplo de voluntad política al Ayuntamiento de La Granja, gobernado por los socialistas, tras crear este una bolsa de empleo para la Escuela Municipal de Música. Critica que en el caso de Ávila no se haya avanzado nada, a pesar de que hace dos años en pleno se aprobara una moción del PSOE para poner en marcha este tipo de bolsas. En el caso concreto de la Escuela de Música Abulense denuncia Aldudo que pasen meses sin que haya un docente para dar las clases por no tener una previsión de profesores sustitutos y que la solución que dé el equipo de gobierno sea devolver el dinero a las familias. Los trabajadores del sector hostelero irán a la huelga en Semana Santa si la patronal sigue sin negociar sus condiciones laborales. Lo han asegurado los representantes sindicales en la concentración que esta mañana partía del Paseo del Rastro y que supone el inicio de sus movilizaciones. Los trabajadores de hostelería de Ávila se plantan y anuncian una huelga en el sector de cara a Semana Santa. Consideran que las condiciones laborales a las que están sometidos son más que suficientes para tomar esta decisión, a lo que añaden las cifras que arroja el turismo en nuestra ciudad. En Ávila hay 800.000 visitantes que han venido, que a poco que esos 800.000 visitantes se dejen 10 euros para comer o para tomar una Coca-Cola se dejan 8 millones de euros y las pernoctaciones estamos hablando de 1.400.000 pernoctaciones, que esos son datos dados por los propios hoteleros de aquí de Ávila y a una media de 40 euros por habitación suponen 56 millones de euros. Con estos datos aseguran que el turismo ha dejado 65 millones de euros en Ávila que no repercuten en los trabajadores. Si la patronal no cede, el sector hostelero convocará la próxima semana al serla para ir a la huelga. Un mínimo incremento salarial, jornadas interminables o pagos en B son algunas de las situaciones que denuncian y que quedan lejos de sus reivindicaciones. Sin que quieran tener un control de esa jornada, sin que quieran tener más que una flexibilidad para tener esclavizados a los trabajadores, para poder darles y quitarles lo que ellos les dé la gana, teniendo un convenio súper bajo. Estamos hablando de los salarios más bajos de la comunidad autónoma y seguramente de toda España. Una concentración en la que también han respondido a las declaraciones vertidas en el día de ayer por el presidente de CONFAE, Juan Saborido. Se atreva a llamarnos sin vergüenzas y que no tenemos vergüenza por hacer una concentración y hacer una manifestación en defensa de los derechos de los trabajadores. Nos resulta realmente extraño. Yo creo que debería de preocuparse más porque los ciudadanos de Ávila y los trabajadores de Ávila tuvieran unos salarios más dignos. Cerca de 70 personas han salido a la calle para denunciar esta situación. Hacemos ahora un alto en las reivindicaciones con otro apunte ligado al mundo empresarial. CESBIMAP, la empresa top de nuestra provincia según el primer índice de relevancia elaborado por una conocida empresa de datos y gestión de la información. Este se ha elaborado a través de encuestas a profesionales locales, estudio de presencia web, crecimiento número de empleados y facturación. Entre las empresas más relevantes de Castilla y León, CESBIMAP se sitúa junto a Renol en Valladolid, Siro en Palencia o Antolín en Burgos. Nos vamos ahora hasta el medio rural en concreto, hasta Piedraíta, aunque les avisamos de que las siguientes imágenes son duras. Asaja denuncia un nuevo ataque de lobos, esta vez a solo 500 metros del casco urbano de la localidad. Ocurrió en la jornada del lunes en el paraje conocido como la Huerta de los Gallegos, con el resultado de una becerra de dos meses y medio de vida muerta. Un ataque que ha afectado a un joven ganadero de 22 años. Y en otro punto de la provincia, Altamiros, la Guardia Civil investiga a una persona por ocasionar la muerte a 16 reses de ganado bovino por falta de atención y cuidado. Varias vacas y terneros que una vez localizados por el Seprona podrían llevar muertos una semana. El resto de reses de la explotación presentaban claros síntomas de desnutrición. Se le acusa de presuntos delitos contra la flora, fauna y los animales domésticos. Ya les contábamos antes que en la capital vemos cómo sigue subiendo el nivel de los embalses que abastecen a la ciudad y rozan ya el 74%. Pues bien, también en la provincia seguimos mirando a los cielos. Y es que las lluvias no cesan y a esa copiosa lluvia se suma también el deshielo que en las últimas jornadas está haciendo crecer de modo considerable el nivel de los ríos. En Ávila la situación de ríos y embalses preocupa especialmente en el sur de la provincia. La Confederación Hidrográfica del Duero avisa que la crecida de los caudales podría desembocar en una alerta. Especialmente en lugares como este, el río Tormes, donde nos encontramos. Esta es la imagen que presenta el río Tormes a su paso por el barco de Ávila, con un caudal que ha llegado a los 200 metros cúbicos por segundo durante esta mañana. Sí, hombre, oye, la cosa que venga agua, porque mira, agua hay para todos, mira, para abajo va, y para todos hay agua. Al deshielo tras las nevadas caídas en las últimas semanas se une la lluvia. Venía hace cuatro días muy bajo y mira ahora cómo viene, que se conoce que toda la nieve que había arriba se ha venido para abajo, porque había mucha nieve. Desde luego falta hace, porque ya ha llevado mucho tiempo que el río venía demasiado tranquilo y en verano ya era demasiado. Lluvias copiosas que en cualquier caso los vecinos reciben con los brazos abiertos debido a la sequía. Tenía que haber muchísimo más del doble para que pudiera provocar algo, pero vamos, está todo correcto y bueno, en serio no estamos nada preocupados, al revés, encantados. Solo ayer en Candeleda se registraron 97 litros por metro cuadrado, 170 en el caso del Puerto del Pico, que fue la estación de toda España que más lluvia recogió. Hasta las 12 del mediodía se han recogido en esta estación 88 litros por metro cuadrado. A la alerta por lluvias y por deshielo hay que sumar otro fenómeno adverso, el viento, unas rachas que podrán llegar hasta los 90 kilómetros por hora en el sistema central. De mano de las lluvias también miramos a las carreteras. Esta imagen tomada por Diputación muestra la situación de algunas vías de la Moraña en la tarde de ayer, en concreto tres, la VP 138, la 139 y la 117, donde las lluvias caídas han creado algunos problemas. El operativo de Vialidad ha tenido que señalizar estas carreteras antes de poder actuar con palas mixtas para dejar la calzada expedita. Eso sí, la Diputación recomienda circular con precaución en las vías abulenses por esta lluvia que no cesa de caer. Cambiamos radicalmente de asunto, aunque seguimos con más temas que afectan a la provincia. De mano de Ávila Auténtica nos vamos hasta Bilbao. Allí, entre el 2 y el 4 de marzo, se celebra la Feria Alimentaria Gustoco. 15 productores de la marca de calidad ligada a la Diputación aterrizan en este certamen y participan en la denominada misión inversa con compradores estatales y franceses procedentes de canales gourmet, tiendas especializadas, hoteles y caterings de cara a entablar contactos profesionales. Abrimos ya la segunda parte de este tiempo de noticias desde el Casino Abulense, que inicia una programación cultural que pretende incorporar a su sede distintos acontecimientos artísticos. El primero de ellos es la exposición de Fernando García Almeida, que puede verse todos los días de la semana hasta el mes de abril. Un espacio expositivo completo es lo que ofrece el Casino Abulense, que ha querido ir más allá de lo que supone una galería de exposiciones, para ofrecer de manera generosa todo el edificio que se abre al arte. Desde el Casino Abulense vamos a iniciar otra actividad y es la cesión de nuestros espacios para dar a conocer obras de autor. En este caso iniciamos hoy una exposición con el escultor y pintor Fernando García Almeida, que nos va a acompañar hasta el día 8 de abril. De tal manera, esta muestra se cuela en el espectador de forma distinta, mientras este pasea por el Casino. El planteamiento de la exposición es amplio. Se trata de, inicialmente, tomar el espacio de la propia sede del Casino para darle una nueva imagen durante el periodo de la exposición, se han cambiado cuadros, se ha hecho una nueva imagen y va a haber una serie de actividades complementarias. El autor expone más de medio centenar de obras en las que el retrato está especialmente presente. La presentación consta de pintura y escultura. En la parte de abajo podemos encontrar desde formatos más de dibujo, colás, en la parte de arriba óleos y también podemos encontrar escultura en piedra. Se completará esta propuesta creadora con ponencias, representaciones como la del cuento No hay miedo o visitas guiadas por el propio artista a la muestra todos los miércoles. Y en el apartado social el protagonismo es ahora para la Fundación Avila y Banquia y es que abren el plazo de solicitudes de ayudas para la cesión de espacios como el Auditorio de la Fundación, las aulas o el Auditorio del Palacio de los Serrano y el Teatro. Valoradas en 15.000 euros, estas ayudas ofrecen a las ONGs de la provincia la posibilidad de realizar actividades benéficas en los espacios de la Fundación. El próximo día 10 de marzo la Universidad Católica de Avila en colaboración con el Instituto Berid organiza la jornada La Familia Importa, un evento destinado a la formación y orientación para los núcleos familiares que servirá para poner en valor aspectos como la maternidad. La cita se celebrará en el Salón de Actos de la UCAP y contará en la inauguración con la consejera de Familia Alicia García, entre otros. Ya desde hace seis años creamos un Instituto de la Familia aquí, una sede del Instituto Berid de la Familia aquí en la Universidad Católica de Avila para apoyar a la familia con estudios y también con formación. El que podamos tener familias que estén bien, que estén formadas, que puedan afrontar las situaciones de la vida que a veces son difíciles, con paz, pues es bueno para toda la sociedad en general porque es lo que va a generar mucha alegría en ese entorno. Ese reconocimiento y esa importancia que tiene la familia y que tenemos que empezar a valorar, dar importancia porque es el apoyo y centro en el que nuestra sociedad puede salir adelante. Son minoritarias puesto que afectan a 5 de cada 10.000 personas, 15 de las cuales residen aquí, en Avila. La Asociación de Apoyo a Familias con Enfermedades Raras y Sin Diagnosticar ha querido sumarse a la visibilización de este tipo de patologías en la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Lo ha hecho con el apoyo del Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, tiñendo de verde el emblemático monumento de los cuatro postes. En el acto, celebrado en la noche del miércoles, la asociación de la que forman parte una treintena de familias ha reclamado más inversión en investigación. Para que la sociedad sepa las necesidades que tienen los afectados por una enfermedad rara y sus familias. Los eventos que hacemos, a veces unos son gratuitos, pero otros donde sacamos algunos fondos, parte para la asociación y parte, como he dicho, que para nosotros es muy importante la investigación, lo dedicaremos a proyectos de investigación. El Ayuntamiento viene aquí a apoyar a esta asociación apulense y decirles que estamos con ellos. Desde la Junta de Castilla y León ya se han concretado esos apoyos, una reunión que se ha tenido por parte de la asociación con la gerente de asistencia sanitaria. Es momento ya para el deporte. Partidazo en la Lez Plata para mañana viernes. A la auténtica Carrefour del Boulevard, cuarto clasificado, se mide al tercero de la tabla. Lucent, un alicante en un choque en el que los verdones no renuncian a nada. Todo hace indicar que debutará el nuevo fichaje Opon, mientras que Sidao es seria duda. Comienza la jornada 23 de la Lez Plata con un duelo directo. Los verderones viajan a casa de Lucent, un alicante, liderados por Rivero y el es de Lóvila, Álvaro Lobo. Equipo que está diseñado para ascender por estructura, por economía, por tradición, deberían estar ahí arriba y tienen la obligación de ganar y de ascender. Pero los abulenses, con su racha de cinco victorias consecutivas, no dan nada por perdido. Vamos con mucha ambición y sabiendo que en los últimos partidos estamos haciendo las cosas bien e intentar mantener la misma línea de trabajo independientemente del resultado. Sidao es seria duda para este encuentro por sus problemas en la rodilla. Uno que está difícil que esté y otro que debutará. Robinson Opon disputará sus primeros minutos. Un refuerzo que viene para ayudar y seguir creciendo. Seguir siendo ambiciosos, ir partido a partido y ver si somos capaces de meternos en el playoff y una vez que tengamos el playoff, pues mostrarnos ambiciosos de cara al playoff. Agradezco a Ávila la oportunidad de competir a este nivel. Lo segundo, espero trabajar fuerte de cara a los playoff. Creo que somos un buen equipo, trabajando duro. Día a día creo que podemos tener éxito y llegar muy fuerte a este momento clave de la temporada como son los playoff. Jugador que ha coincidido con la selección ugandesa con otro ex-verderón como es Brandon Sebirumbi. Y también en lo deportivo en esta jornada hablamos de rugby. Comienzo de segunda fase del campeonato en la tercera división regional de Madrid para el Rugby Ávila Club en el grupo de ascenso. Inicio con tropiezo para los abuelenses que caían por 32 a 13 ante el Jabatos Móstoles. Hasta finales de abril los locales pelearán por los dos primeros puestos de la clasificación y que dan acceso a ese ascenso a la segunda división B de Madrid. Este fin de semana el RAC jugará en casa, será el sábado a partir de las 2 de la tarde, en el campo de la Ciudad Deportiva y ante el Liceo Francés C en busca de la primera victoria de esta fase. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Continuamos inmersos en un intenso episodio de precipitaciones en todo el territorio abulense. En una jornada de mañana viernes en donde la Agencia Estatal de Meteorología anuncia además un descenso de temperaturas. En la capital se espera una máxima de 7 grados mientras que la mínima será de menos 2. Más frío en la zona de Barco Piedraíta y en Hoyos del Espino. Hasta este municipio el Mercurio va a bajar hasta los 6 grados negativos, siendo la temperatura más baja de toda la provincia abulense. Frío también en la Andalucía de Ávila con temperaturas que se quedan en torno a los 11 grados de máxima. Temperaturas que no terminan de recuperarse y en esta zona, al igual que en el Alberche y la Tierra de Pinares, las precipitaciones se espera que todavía sean más intensas durante toda la jornada. En la zona de las Navas del Marqués el Mercurio será más bajo, con temperaturas que registrarán una mínima de 3 grados negativos. Resumimos la previsión para mañana viernes en la capital. Se espera lluvia durante todo el día con una temperatura máxima de 7 grados, una mínima que registra 2 grados negativos. Y de cara al fin de semana y los próximos días, la lluvia sigue con nosotros y solo de cara al inicio de la próxima semana, la precipitación podría cambiar de lluvia a nieve. Pues en el tiempo nos vamos. Pásenlo bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!